Motosierra para los jubilados y el gasto social La campaña de Javier Milei sobre que el ajuste lo pagaría, la casta, se choca de frente con el impacto de su primer paquete de medidas, y con el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos, la caída del consumo y el parate de la actividad productiva que pone en jaque el sostenimiento de los empleos. Aunque por el lado de las cuentas públicas, los primeros datos de su gestión también dejan entrever que los sectores más necesitados cargan con una porción considerable del peso de los recortes, licuadora y motosierra mediante. El llamado gasto social se hundió en diciembre y la tendencia continúa en el inicio del año. Por favor, suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de importantes noticias y análisis. Te invitamos a ver este vídeo hasta el final para entender el impacto de las políticas de gobierno en jubilaciones y planes sociales. El Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social, calculó, en base a los datos oficiales, que el paquete de partidas que componen el denominado gasto social cayó 22,6% interanual en términos reales. El desplome marcó un fuerte deterioro respecto de los meses previos, en los que se alternaban subas y bajas más acotadas. El dato incluye las partidas destinadas a jubilaciones y pensiones contributivas, asignaciones familiares y por hijo, pensiones no contributivas, prestaciones del PAMI, potenciar trabajo y tarjeta alimentar, entre otros. Es cierto que antes del recambio presidencial el gasto social ya mostraba una contracción en términos reales, y que Milley no gobernó durante todo diciembre. Pero la mega devaluación y su impacto inflacionario, sin compensación con nuevas partidas, hicieron que la licuación se acelerara abruptamente. Tomás Paez, economista del mencionado grupo de estudios, explicó que la última ampliación presupuestaria del gobierno anterior, del 1 de diciembre, ya era insuficiente para evitar una caída en términos reales, pero aclaró, en el marco del fogonazo inflacionario, la gestión actual podría haber ampliado las partidas correspondientes, pero uno de sus objetivos primordiales consiste justamente, sin dudas, en la licuación del gasto por la vía inflacionaria. Esa foto de diciembre, que no contempla el deterioro de los salarios ni la quita de subsidios a las tarifas en hogares de ingresos medios y altos, aparece como un anticipo de la película que el equipo económico guiona para este año. Sin ir más lejos, en su primer anuncio como ministro, Luis Caputo ya había anticipado un recorte de 0,4% del PBI en jubilaciones y pensiones para este año, de cara a la meta de déficit financiero 0%. El gasto previsional ya experimenta una profundización del ajuste en el inicio del año. Con bonos congelados en los mismos 55.000 pesos de diciembre y una inflación disparada que no impactará en el aumento por fórmula de movilidad de marzo, en el primer trimestre un jubilado de la mínima con bono, perderá 32% real respecto del mismo periodo de 2023, según un cálculo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Lo que suceda a partir del segundo trimestre dependerá de si el gobierno hace un nuevo intento por suspender o modificar la fórmula, luego de que retirara este punto del proyecto de ley Omnibus. El primer anuncio de Caputo ya hacía prever que iba a aumentar la inflación rápidamente sin que hubiera medidas de contención social equiparables. Solo un leve aumento para la tarjeta alimentaria UH. Por eso, entre menores pagos de jubilaciones, salarios del sector público y planes sociales, en términos reales está ajustando parte de lo que pretende ahorrar para este año, dijo Martín Calos, director de la consultora épica. Y concluyó, esto habla de donde el gobierno encuentra espacio para reducir gastos sin tocar otros intereses. Porque hay algunos programas de promoción económica a sectores específicos que no son alterados, pese a que podrían modificarse por decreto reglamentario. Es decir que no tendrían los problemas de legalidad que tienen tanto el DNU como la ley bases, pero no los han tocado. A fin de cuentas, el ajuste a la casta, es un ajuste ortodoxo a los trabajadores, con una lógica populista de derecha que sirvió para la campaña. Pero que posiblemente tenga patas cortas, porque ya en los próximos meses se va a ver que el ajuste recae en la mayoría de la población. Si esta información te pareció importante, por favor suscríbete a nuestro canal y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. Saludos.